¿Qué pasó conmigo? Lloré mucho y hubo un momento en que me cuestioné si realmente vale la pena. Dije, yo no creo en todo lo que pongo o en todo lo que digo. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de compromiso! ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no está hechos en cada uno de los mítines de López Obrador? ¡Ya llegó! ¡Niñas! ¡Hola! ¡Esta noche en Shalala! ¡Qué bonita casa! ¡Hola! No me salimos muy bien que digamos, ¿verdad? ¿Me diriges? ¿Por qué? Para darte la bienvenida a tu estilo. ¿Por qué? ¿Cómo es? Pues debo decir, esta noche en Shalala. ¿No? ¿No me sale? No, pero es más Shalala. Pues hablando de estresante, queríamos ver contigo unas imágenes estresantes. Bueno, no sé si son estresantes. Bueno, más bien queremos que las veas tú y que nos digas, ¿cómo fue vivir eso, Javier? Digo, porque, pues tú lo puedes contar mejor que nadie. ¿Pero qué fue? ¿Qué hice? A ver, vamos a ver. Bueno, has hecho muchas cosas. ¿Pero qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿Estás estresando? No, 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 no. Amanece y continúa el movimiento militar. Aún nos separan 30 kilómetros de Bagdad. En Irak, Javier Alatorre, Fuerza Informativa Azteca. Fue la mañana, fue una mañana durísima. Ese es el Palacio de Saddam. Este, y fue curioso porque no te encontrabas a muchos colegas, a ninguno. En realidad había un hotel, el Hotel Palestino, aquel famoso Hotel Palestino. Oh, Madreal. Exacto. Y casi no se salía del hotel, se enviaban muchos despachos y reportes desde ahí. Y yo entraba y salía y entonces ya algunos colegas decían, pero ¿cómo haces eso? Y le digo, pues es que hay que salir. ¿Las calles estaban desiertas, Javier? No. No, había muchos. Había unos saqueos y la gente, en ese momento, en ese día, todavía muy desconcertada la gente. Temerosa. Acaban de entrar las tropas aleadas, ¿no? Ajá, muy temerosa, muy desconcertada. Y bueno, yo creo que era la primera... Mira, si te das cuenta, logramos, atrás de nosotros encontramos un soqueto un día que hubo luz. Ajá. Porque no siempre había luz ni a toda hora. Entonces, de ese soquet conectábamos una lamparita y un cable para poder editar y para poder iluminarnos un poco. Estábamos en una habitación que a su vez le subarrendábamos a unos iraquíes que habían tomado posesión del hotel. Esa era tierra de nadie. Lo que yo pagué no fue a dar a la administración de ese hotel. Claro. No había como tal. Y esa escena... Mira, esa. Esa. Esa nos llama mucho la atención. Sí, sí. Eso eran unos, este... Fue ya de las... de algunas escaramuzas de ese día, entre... pues parte todavía de la... del ejército iraquí. Las milicias, ¿no? Ajá. ¿Te subes y te bajas? ¿Por qué? ¿Me subí y me bajó? Sí, o sea, y estaban discutiendo si te parabas o no te parabas. Sí, porque del otro lado del río estaban disparando hacia acá. Yo estaba de este lado, atrás de mí estaba parte del ejército de Estados Unidos que... que... Bueno, es que van las imágenes muy rápido para poderles explicar, pero... Pero podían disparar, pues. Fueron varios momentos muy interesantes ahí. Estaba viva la guerra todavía. Sí, 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 sí. Sí, 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 claro. Había una parte muy interesante de no quedarse en el... en el hotel siempre. Sí, claro. Y de... y de encontrarse como el ser humano tiene la... la necesidad de sobrevivir a cualquier pesadilla lo más pronto posible. En esos días te podías encontrar... bueno, yo soy católico y entonces fui a buscar una... una iglesia un domingo. De una comunidad católica que es muy chiquita, muy chiquitita. Y entonces, este... me encontré en un barrio católico que de pronto la ciudad estaba como que muy... muy dividida en ese sentido. Y como hacían un esfuerzo de limpiarse lo más posible, de ponerse su mejor ropita y... asearse con lo que se pudiera y... y salir, salir, este... barriera, su calle, en fin. Y... y tratar de recuperarse de algo que es muy difícil. Hasta la fecha no han podido. Creo que ahora es muchísimo más difícil. Ehm... y tratar de... de acabar con... con esto. Mira a este jovencito armado. Ehm... y veías disparos y la gente armada en todos lados. Es una historia que han vivido varias generaciones. Irak llevará por lo menos continuamente más de 30 años. Más de 30 años. Con esta historia constante. Pero ¿cuál fue un momento que te simbró a ti como periodista? Es decir, eres periodista. Tratas de ser objetivo. Lo eres en la mayor cantidad posible. Pero antes que todo eres un hombre. Claro. Y entonces por eso te digo que en este tipo de cosas es muy difícil este tema de la objetividad. Yo creo que la primera que fue esta y la más reciente que no... la última que fue esta... Aunque ya no tengo muchas ganas de ir a... a cubrir una guerra, pero uno nunca sabe. El hecho de... de haber hecho... de... el hecho de haber llegado a esa cobertura... Dije, sí, esto es lo mío. No estaba yo muy seguro. La verdad no... no... no había algo que me... que me hiciera tomar la decisión de... de dedicarme a esto. ¿Y por qué? ¿En qué reconociste esto es lo mío? En que quería contar la locura... estas locuras. Y quería contarlas bien. Dije, no... yo tengo que buscar la forma de... de contar esto para que no se repita. Para... para que no sea. ¿Qué es lo que más te conmovía? Me... 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 llamó la atención la... la juventud de los soldados y la inexperiencia de los soldados. Una pregunta. Hay cosas que no tomó la cámara o que tomó la cámara y decidió no pasar al público. Sí, ves cosas tremendas que no usas. Yo recuerdo que... que una de las primeras imágenes en la llegada a Bagdad, que fue impresionante, era un automóvil, varios automóviles. Este... había un automóvil quemado, otros también quemados con puertas abiertas, pero en este automóvil estaba toda una familia adentro quemada. Padre, madre, hijos, algunos enseres, ¿no? Y... y debe de haber sido una explosión enorme, porque este... bueno, ni siquiera abrieron las puertas del automóvil. Y... y te das cuenta que era una familia que trataba de irse a algún lugar seguro, supongo, y que en medio de... de los bombardeos y demás, bueno, ni siquiera la oportunidad de abrir. Y te das cuenta que poner estas imágenes... Claro, claro. Yo creo que te puede solucionar... la descripción con solo poner las imágenes, pero tu responsabilidad entonces está en llamar la atención sobre esta locura sin tener que utilizar este tipo de cosas. Sin horrorizar. A ver, pero Javier, está hablando el periodista todavía, ¿no? Porque lo tienes muy racionalizado, porque evidentemente... ¿Qué pasó conmigo? Sí, ¿qué pasó contigo? Lloré mucho y hubo un momento en... en que... en que... en que me cuestioné si... si realmente vale... vale la pena... eh... sobre todo... ¿Ser periodista? Estar ahí. No, no, no ser periodista, estar ahí. Ah. Y... y me contesté que sí, porque... seguí haciéndolo, ¿no? Me... la verdad es que te bloqueas. No es que... ¿Por sobrevivir? Pues sí, ¿no? Pues sí, puedes... no sé si sea la palabra correcta bloquearse, pero es algo en lo que no piensas, o por lo menos yo así lo he pensado, ¿no? Lo he decidido. El momento en el que piensas, estás en una reunión, muy divertido, por poner un caso completamente distinto. Y en el momento en el que piensas, ya, estás listo para irte a la reunión más divertida del año, ¿no? Y en el momento en que en tu trabajo pienses, ya, estás listo para migrar, para hacer otra cosa. Entonces, no lo pensé, nunca pensé ya, pero sí pensé que era una... que era una locura esto, ¿no? Un asunto fuerte, sí, te conmueve muchísimo. Y antes de que empezara la guerra, sí había mucho nerviosismo en la cobertura, ¿no? De hacia dónde vas, a qué vas. Y si decidías hacerlo un poco con Estados Unidos, pues ellos te iban llevando a una serie de lugares liberados, ¿no? De sitios liberados del yugo de Saddam. ¿Por qué haces así, liberados? Pues porque también había que encontrar el otro punto de vista. Si efectivamente los iraquíes querían ser liberados por Estados Unidos o por sí mismos de un dictador, ¿no? Entonces, ¿quién te pidió policía mundial, no? Que hagas este asunto. Pero bueno, el hecho es que entré de ilegal, entré de... Contraté un pollero y me metí por la frontera jordana, junto con otros colegas. Hicimos una dispersión de caravana, entonces íbamos griegos, ingleses, los japoneses, que traían unos juguetes maravillosos, ¿no? Los japoneses traían así toda la tecnología y una banderota enorme, que por andar poniendo esa banderota, ¡fum! Les volaron su camioneta, no les pasó nada. Afortunadamente, pero se hicieron el susto. Y bueno, íbamos nada más mi compañero camarógrafo, Marín, y yo. ¿Solo ustedes dos? Éramos nada más, éramos dos, en el vehículo del pollero, que nos cobró no sé cuántos miles para llevarnos. Entonces, él nos dijo, de la frontera a Bagdad son 500 kilómetros. Este, y le calculamos, dije, 500 kilómetros, pues estaremos llegando 5 horas, ¿no? 5 o 6 horas. Entonces, fuimos ahí a este mercado en Amán, donde hay puro maloso, puro delincuente, este, contrabando, y dijimos, pues aquí nos podemos encontrar algún maloso que nos lleve. Y sí, encontramos ahí un maloso que tienes que regatear, y en fin. Eso no sé si te lo dieron porque pusimos una cámara escondida, citamos a los malosos en una habitación de hotel en Amán, para ahí negociar todo el dinero y grabamos todo. No se debe de hacer este asunto de contratar polleros. El hecho es que nos hicimos un grupo así, muy interesante, incluidos los japoneses, y nos fuimos todos. Esas 5 horas se convirtieron, pues como en unas 40 y tantas horas, las peores 40 y tantas horas de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué sentías en esos momentos? ¿Era que miedo, incertidumbre o...? Yo creo que, como en los huracanes, yo creo que hay una parte, la parte más primitiva de ti se activa. Tu parte de instinto se domina, y entonces no te da tiempo de estar pensando en estas cosas que te puedan debilitar. Yo creo que el miedo te puede paralizar o te puede debilitar, o que empieces a pensar en el... ¿Cómo ser...? O voltear hacia atrás el camino de regreso, ¿no? Eso no creo que lo ves, ni te pones... Yo creo que es una posición muy egoísta, pero tampoco te pones a pensar mucho en... ¿Tu familia? Exactamente, en los tuyos. Más bien, en ese momento está tu parte más primitiva de instinto. Sobrevivencia pura. De instinto. ¿Hacia dónde te mueves? ¿Qué sí, qué no? En fin. Y entonces había grandes discusiones, de cómo avanzábamos, que si avanzábamos o seguíamos, si avanzábamos o seguíamos. Se dividió el grupo, algunos se regresaron y seguimos la mitad. Si ya estábamos a la mitad, era lo mismo seguir a Bagdad que regresar. Entonces se enrojecía el cielo, que ello era impresionante por... ¿Y cómo se oía...? Se enrojecía por las bombas. Por el fuego, por las bombas. Y cómo se oía a la distancia, el sonido... A ver si lo puedo explicar, pero lo sentías en el estómago, primero, boom, boom. Era ese sonido que salía de la tierra, en lugar de que te llegue normalmente el sonido viajando a través del aire. Entonces se retumbaba muchísimo y lo sentías en el estómago. Y era una cosa impresionante. Hubo un momento... Bueno, pues no íbamos armados ni nada. Y era una oscuridad enorme. Después de ver destrozo y medio, porque conforme ibas avanzando, era muy complicado avanzar, porque las carreteras... Estaban destrozadas. Destrozadas, encontrabas vehículos, gente destrozada por ahí. Y entonces tenías que tomar muchas precauciones, porque no sabías, en la oscuridad de la carretera, si había alguna señal de alguien. No sabías quién era ese alguien. No sabías si era tropa de Estados Unidos, tropa australiana, que andaban por ahí muchos, o ingleses, o del ejército de Saddam, que hubiera por ahí algunas bandas. ¿No sabías qué te ibas a encontrar? Algunos de los colegas reporteros que murieron fueron asaltados por estas bandas armadas de gente, en medio del caos y del desorden, que querían robar lo que fuera. Bueno, entonces era muy difícil, porque tomar la decisión, sobre todo, ya no la tomábamos entre todos. Ya nos reuníamos después cuatro o cinco a tomar una decisión que involucrara al resto. Entonces, que apaguen las luces. No, no, no apaguemos las luces. Mejor encendamos las luces, pitemos y señalemos. A ver, que los japoneses pongan su bandera, porque tienen una banderota blanca enorme, para hacernos notorios como prensa. Como, sí, como prensa y vamos sin ninguna escolta de ningún ejército ni nada. Eso probablemente es más complicado, pero te da una historia distinta a la que se pueda contar desde el otro lado. Oye, Javier, te decías, cuando estás ahí, sale la parte primitiva, la de la supervivencia. Ah, sí, es que ya no te contaba de eso. Sí, supongo que llega un momento en que te cae como la cruda de esa borrachida, ¿no? Sí, me cayó muy feo eso a mi regreso a México. Tremendo. No sabía que eso me iba a pasar, porque no es la primera ocasión en que estoy en una cobertura de estas. Y probablemente regresas y te involucras así en el día a día y sigues, haces su trabajo y sigues. Pero en esta ocasión sí hubo algo que yo no entendía. Dije, ¿por qué me siento así? Me sentía realmente mal, físicamente mal, físicamente muy mal. ¿Y anímicamente? Peor. Peor. Y entonces empecé a buscar, porque dormía muy mal, bueno, no dormía, me daba miedo. Dije, ay, ya se acerca la noche, ya tengo que dormir. Y dije, no, es que te sientes muy mal o de pronto me despertaba y estaba parado o estaba sentado, ¿no? Tenía que estar cambiando sábanas. ¿Y por qué te daba miedo la noche? Por lo que soñaba y por lo que vivía y por estas cosas que quieres. Uno en la vida evita o en algún lugar de la cesera hay una especie como de cajita china donde guardas todas aquellas cosas que te afectan. Sí, que duelen demasiado. Te duelen demasiado y las guardas con una combinación tan complicada que ahí se quedan. Y uno supone que así son estas coberturas o estas cosas, no nada más en coberturas sino en nuestro país que con las que no coincides o que te lastimen y ahí las dejas. Pero alguien abrió esa caja china y andaban vueltos locos estas cosas que ahí guardaba y me sentía realmente mal. Claro. Pero nunca, nunca lo había vivido y es muy feo. Es horrible. Pero no, ya. Recuperé la cajita china, la cerré y dije vámonos. La limpiaste y la cerraste, ¿no? La limpiaste y la cerraste, ¿no? ¿Cerveza? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cerveza? Sería muy bueno, ¿no? Porque pasa mucho calor aquí. Sí, porque está calientito. Oigan, ¿qué? ¿Y aquí dan de comer? Pues fíjate que estamos pensando pedir una pizza. No, no, pero yo les traje comidita. Fíjate que vi el programa de ustedes el otro día, pero déjame hablar. Sí, dije, bueno, es que yo soy muy tragón. Ah. Soy muy tragón. Y dije, no, ahí en Shalalá dan poquito. De comer. Hablando de, ok, ya no son esos tiempos, pero sí son los tiempos de Don Rating. ¿Te importa el rating? ¿Lo revisas diario? ¿Minuto por minuto? Una tortura. Una tortura. ¿Qué sube el rating en nuestro país? ¿Qué sube el rating? Mira, la semana pasada conté una historia. Evidentemente la cuestión de la nota roja y este tipo de cosas es una... Es un sube. Sube, pero no es tan sólido el asunto. O sea, puede subir de pronto y te puede salir muy caro, se puede revertir. No es la mejor propuesta. Por lo menos no es una propuesta que a mí me guste. Pero sube el rating. O llega un momento en que se satura y ya se va. Si no, es un empujón muy débil, muy frágil. Pero como doctor, si tú fueras de cuenta, el doctor del rating, que lo has estudiado, quítate ahorita tantito el saquito de periodista. Llámenlo, quítate. ¿Qué sube el rating en este país? ¿Qué le interesa ver a la gente? Las historias de la gente. Nos gusta vernos a nosotros mismos. ¿De la gente no poderosa? De la gente no poderosa. Somos muy metiches. Y también somos muy sentimentales. Somos muy metiches. Somos muy solidarios. Somos buenos. Somos apasionados. Y la semana pasada conté la historia de una muchachita que se llama Lisette. Es una adolescente. Bueno, no, ya creció. Esta chica, a los 17 años, salió con el novio y de regreso de la fiesta chocan. Y entonces, el novio al tratar de ayudarla, sacarla, no sé qué, le lesiona la médula espinal. Y lleva 10 años sin poder mover más que un dedo de la mano izquierda. Y ha sido una historia muy dura para esta chica. Ahora tiene 26 años. 26, 27 años. Y entonces, hablé con ella porque quiere avanzar. Dice, a ver, ya lloré todo lo que tenía que llorar, odié a toda la gente que tenía que odiar, me deprimí todo lo que me tenía que deprimir, y ahora quiero vivir. Quiero vivir bien. Y quiere estudiar psicología, quiere partir de su experiencia para ayudar a alguien, y ser algo con un dedo. Esa historia a mí me emocionó mucho, y creo que compartirla podría ser una cosa interesante. La puse y se movió la aguja, mucho. Se movió espectacularmente. En las noticias que se pasan por la tele o no se pasan, y en el orden en que se pasan las noticias... Y el tiempo que se les da, ¿no? Hay ideología. Es una pregunta. Yo creo que estarías limitándote, ¿no? En alguna... O sea, te estoy contestando que no, pues. Y que te estarías limitando de alguna manera. Hubo una reunión hace algún tiempo en Veracruz, donde se discutía el tema. Y entonces, recuerdo que contesté, o participé, y le dije, yo no creo en todo lo que pongo, o en todo lo que digo. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de compromiso! ¿Cómo es posible? ¡Oh, no! Le dije, no, espérame, compadre. Imagínate que solo, a la hora de formar el noticiero, voy a poner aquello con lo que coincido. O esta parte de ideología. Y si te vas a guiar por la parte de ideología, vas a empequeñecer tu mundo. Entonces, ¿cuál es tu criterio? ¿No? Ajá. ¿A qué? El interés público. Coincida o no con esto. Pero, ¿cómo sabes tú cuál es el interés público? Porque se mueve la hojita. Ah, ok. El rating es el interés. Bueno, es uno de los parámetros. Y el interés público, caray, pues yo creo que eres tú mismo, porque vives en la misma ciudad que le preocupa. Vaya, lo que nos preocupa, a nosotros tres aquí, no es nada lejano de lo que le está preocupando al resto de los mexicanos. Ahora, Javier, cada noche, tú no solo informas, formas opinión. Suena, suena anuncio. Pero es que también. Pero sí, es cierto. Te lo vendo. Es cierto, es cierto. No, es cierto, es cierto. Pero formas opinión. ¿Con qué criterio formas el criterio de tantos millones? Son millones de gente que ve el noticiario. Sí, es un asunto serio. No, 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 no es, es un asunto serio, porque además hay algo que tienes que agradecer, que es que la gente te crea. Es lo más valioso que puede tener un reportero, que puede tener un periodista. Es tu capital. Es tu capital fundamental. Y lo tienes que cuidar. Y al estarlo cuidando, al estar cuidando ese capital de credibilidad, es también como vas formando una opinión. Y tiene que ser una opinión que se vaya construyendo. Mira, va a sonar a lugar común o a un asunto un poco fantástico, romántico, como decíamos. Pero yo sí creo en esta cuestión de honestidad. ¿No? Hay que dar por hecho la ética, ¿no? Parecería que la ética, o el término se discute o se aplica únicamente en cuestiones laborales o periodísticas. Y que tienes que tener ahí, ¿no? Un catálogo. Un decálogo. Eso, decálogo. Que llegues a tu oficina y que te sientes y dices, ah, sí, se me olvida, tengo que actuar así. No, no, no. Esas cosas, ahora sí que esas cosas se maman. Esas cosas las tienes, las vives. En 1993, Ricardo Salinas Pliego compra Inmevisión y se convierte en TV Azteca. Este, de inmediato te invitaron a conducir el noticiario de la nueva televisora. Este, ¿y entonces? Se habla a mano. ¿Tú te apuntaste? En la vida hay que estar alzando la mano siempre, para lo que sea, ¿no? O sea, ¿no te habían considerado? No, claro que no. Y entonces, no, pero cuéntanos. ¿No te van a considerar si todos en la tele no eran güeritos y bonitos? Ay, ¿y tú no eres bonito? No, pues es bonito, pero es moreno y bigotón. Eso sí. ¿Tú eres bigotón? No, no, digo, lo digo... Ajá. Pero sí había un estereotipo, ¿no? Sí, exacto. A eso me refiero. Sí había un estereotipo. Y entonces, ¿tú te levantas la mano? Textualmente levantas la mano, Ana. Y tú tenías pensado cómo se debía hacer un noticiario. Sí. Y no te estaban llamando a ti. No. Y entonces, Javier... Estaba el equipo, estaba Luis Vázquez, estaba Alejandra Quero, en fin. Y entonces, le digo, Luis, oye, pues yo quiero, ¿no? Y no encontraban. Y me dicen, bueno, en lo que llega, el conductor que va a estar... Vas. Ajá. Y esta es... Ahora sí. De aquí me agarro. Ajá. Esta no la dejo ir. Y recuerdo que bajaron ahí rápidamente a la cabina. ¿Qué te pasa? Porque, bueno, no contaban con que iba a estar yo tan gritón, ¿no? Ajá. Y este... El estilo de la torre. El estilo de la torre, ¿no? Y la frase, me acuerdo que unos días antes le estaba yo... Yo tengo que salir a decir algo, ¿no? Y sí busqué algunas. La de esta noche en hechos. La frase completa era, esta noche en hechos, la historia de hoy. Ajá. Y este... Y entre que el nervio, y entre que... Pues... Tenía que decir, es como llamar a misa, ¿no? Entonces me decían, ¡ay! Me acuerdo que mis colegas de la prensa escrita, bueno, pues sí, me criticaron muchísimo. ¿Por gritón? Pues no sé, porque había... La verdad es que sí había expectativas después de un proceso de licitación y demás, donde había tantos grupos... Interesados. Y había mucha expectativa en qué iba a presentar este grupo con el noticiario, ¿no? Bueno, además llevábamos toda la vida, desde que existía la televisión, con una sola televisora, que era Televisa. Entonces se esperaba, ¿qué va a ser TV Azteca, no? Y con un solo... Exacto. Sí. Y con un estilo que probablemente se podía reproducir. Entonces... Porque era como que la fórmula en cualquier parte del mundo, ¿no? Salía un señor, saludaba, tú y ya, y dije, no, a ver, vamos cambiándole aquí el asunto. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Lo peor que pudiera pasar. ¿Que te ocurriera? Pues sí. No, o sea... Entonces... Alzo la voz. Alzo la voz y sale el asunto. Fue muy curioso, porque empezó a haber más o menos ahí algunos resultados interesantes con la gente. Y, y bueno, pues funcionó. Me decían, este tal por cual grita como goceador. Como si ser goceador fuera un asunto malo. Como si se le olvidó que trae micrófono. Entonces grita como goceador. Y digo, pues yo respeto mucho a mis amigos goceadores y efectivamente. Mis amigos los goceadores lo que hacen es llamar tu atención y alzar la voz para darte las noticias. Yo tenía que llamar la atención, o sea, por Dios. Entonces tenía que poner en el mapa un espacio nuevo. Y después sucedió que precisamente porque Televisa era la televisora de siempre. Había gente que no te quería dar entrevistas por miedo a ser vetados. Pues no sé si por ser vetados o no, porque también era la, acuérdate que hay muchas cuestiones de costumbres, ¿no? Entonces, pues la información, bueno, más que de costumbres, hay que recordar que el Estado como tal, enorme, 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 era el gran generador de información. Sí, en cualquiera de sus niveles. Desde un mando medio que podía agarrar el teléfono y hablar y poner a girar ahí a toda inmediación, ¿no? Y de alguna manera las noticias eran declaraciones de alguien. Aunque tú fuiste uno de los primeros que entrevistó Cuauhtémoc Cárdenas en televisión, ¿no? Sí, déjame contarte que fue muy interesante esta cuestión de cómo podías entrar a este monstruo, gran monstruo, esa gran pirámide generadora de información que tenía resuelto cómo dar a conocer sus cosas. Una sencillez tremenda, ¿no? Pasó esto, pum. Había esta cuestión del boletín perfectamente instituido. La verdad, única, era bien bonita. No pasaba nada. Era exacto. No pasaba. Allí estaba. Era sencillo. Era sencillo, exacto. Y entonces, esa dificultad para tener acceso a este tema ayudó enormemente. Porque dijimos, bueno, si no podemos entrar al monstruo, giremos la cámara a otros lados. ¿Y a quién giraste la cámara? A la gente como uno. A la gente como uno, incluida, oposición, historias, en lugar de decir, el índice de inflación, tacatú, tacatá, tacatá, ¿no? Pues dice, bueno, ¿por qué no nos vamos a una señora al mercado y que nos diga si le alcanza igual, más o menos? Y entonces, ah, mira, entonces esto es el asunto de la inflación. Ah, mira, esa señora se parece a mí, ¿no? Y ese señor Gritón, pues también se parece, ¿no? Entonces hubo un asunto muy interesante ahí. Y después entra la oposición con un discurso malísimo, muy torpe. Porque tenían espacios para decir, o sea, llegan a la televisión a decir que no tienen acceso a la televisión. Entonces los mexicanos nos enteramos... ¿En un centro informativo? Sí. Algo parecido. Algo parecido. Es una historia que de pronto ahí se repite. Pero los mexicanos nos enteramos a través de la televisión que la oposición no tiene acceso a la televisión. Entonces yo le dije, bueno, ya estás aquí, ya mejor dime otra cosa. Y entonces eran unos discursos o una forma de cruzar por la televisión que no necesariamente el hecho de estar ya te va a ayudar. La televisión no te puede hacer mil veces mejor o mil veces peor de lo que eres según el discurso que vayas a llevar, que vayas a presentar. A ver, un pequeño paréntesis. Y cuando los que dividen la presidencia en dos dicen que hay un cerco informativo. ¿Qué dices tú? Que no hay ningún cerco informativo. Entonces, ¿por qué no se toma las...? De lo que se trata es del talento para poder cruzar por la televisión. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no están hechos en cada uno de los mítines de López Obrador? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no están hechos en cada uno de los mítines de López Obrador? Los mítines. Tú podrías... imagínate la cantidad de recursos o espacio que tienes que dedicarle a todos los políticos. Yo sé que no es cualquier político, es una figura política importante. Y que me encantaría que se convirtiera realmente en un personaje mucho más sólido en ese sentido. Pero a mí me parece muy injusto atribuirle a la televisión, iba yo a decir a los medios, pero a la televisión, el éxito o el fracaso de unos personajes. Yo creo que es un personaje al cual hay que preguntarle o conocer su punto de vista sobre los acontecimientos que vendrán en los próximos días. Y lo que está planeando incluso para noviembre y demás. Yo no creo, o por lo menos de parte nuestra, no hay ni un veto, ni un cerco, y hay una comunicación. Ha habido comunicación. Y hasta invitaciones, ¿no? Y hasta invitaciones. Para que vayan. ¿Quién es el personaje que sientes que ha tenido más talento para pasar por la televisión y exponer su mensaje? Andrés Manuel, sin duda. Sí, Andrés Manuel. Andrés Manuel lo ha hecho bien. Felipe Calderón, desde luego, ¿no? No digo desde luego, pero pues es, digo, su cruce por los medios de comunicación, pues también le dieron un espacio importante, que la gente votara, ¿no? Oye, Javier, yo te tengo una propuesta. La próxima vez que en el noticiero un político te diga la voluntad política o el costo político, que azotes la cabeza y digas... Exacto. O sea, ¿por qué es lo que dices, no? Decir de inmediato, no, eso no, es por aquí, eso queremos. Eso no estoy esperando de usted, señor. Estoy esperando esto. Yo por eso sí creo que debería de haber reelección. Yo sí creo que debería de pensar. ¿A qué nivel? ¿A todos los niveles? ¿Presidencial incluso? Sí, porque también la otra justificación que te dan los políticos es que no existen las condiciones... Ah, sí, cierto. Esa es otra gran frase, ¿verdad? Bueno, frase recorrente. Si no hay condiciones políticas para tal cosa, pero entonces, ¿cuáles son? ¿Cuándo son? Cuando le conviene a mi partido, entonces iba a haber condición política. ¿Qué otras frases son estas para no hacer? Los costos políticos, no hay condiciones. No hay condición política, la voluntad política, mi hermano. No hay voluntad política, compadre. Sí, y lo dicen en todos los tonos, ¿verdad? Sí, sí. Antes decían el exterior no lo impide, ¿no? El exterior no lo impide, ya le van bajando ahí un poquito. Y lo peor del asunto es que estos señores se ponen el ropaje y salen a la calle, pero yo creo que en su casa son iguales que cualquiera de nosotros. Oye, la otra es... ¿Qué le preguntarán sus hijos? Subimos los impuestos y luego. Ah, sí es cierto. Y luego. Sí, sí es cierto. Oye, Javier, ¿cómo fue cubrir al Papa? ¿Cómo fue cubrir la muerte del Papa y ver a esos millones, miles de personas? ¿Cómo fue? Bueno, el personaje, yo creo que es muy interesante, el personaje Karol Bautila, ¿no? Como tal. Porque pues sí es cierto que es un gran líder, sigue siendo, ¿no? Sin quitarle reflectores a Benedicto XVI. Entonces, no es, yo creo que no es un asunto fácil despertar un liderazgo de ese tamaño, ¿no? Deben de tener algunas características, ya sé que estás pensando, ¿cuáles son las características de un líder? No me las preguntes ahorita porque deben de ser las cosas más complejas, hay asuntos muy difíciles, ¿no? Y otro que era un gran estadista, que nos olvida también un poco, pero la influencia que tuvo este hombre políticamente. ¿Tú estabas conmovido mientras reporteabas esto? Sí, claro. ¿En qué te conmovió más? Primero por este tipo de cuestiones que son de carácter político, de carácter social, que son importantes. No, pero la gente también. Eso me emocionaba mucho. Pero ya con eso llegas a un lugar donde el Vaticano lo puedes cuestionar por muchísimas cosas, ¿no? Que de pronto dices, pero ¿cómo puedes estar hablando de la pobreza y de la humildad y de pronto ves un asunto tan ostentoso como este? Estos símbolos de poder desde la arquitectura maravillosa, majestuosa, ¿no? Con esto quiero decir que lo quiten, no, al contrario, pues ahí está. Era una superproducción, todas las exequias, ¿no? Sí, enorme todo esto. Pero más allá de esto, el ver que la gente quiere creer en alguien, no necesariamente en algo, porque era muy concreto Juan Pablo II, es un personaje vivo, un hombre, es muy emocionante. La gente llorando. Ver que la gente llora, que la gente cree en alguien, y que ese creer en alguien te sirva, te sea útil. Porque cuando crees en alguien o en algo que no te es útil, o te decepciona, o te defrauda, es tremendo. Eso lo los hice. En cambio, estas personas, pues llegaban, y sí te conmueve, te conmueve muchísimo, porque se crea todo un clima enorme, ¿no? De una emoción muy fuerte, sobre todo ante una cosa muy triste como esta, pero no deja de ser una emoción muy importante. Oye, Javier, pero... Y es cuando ves que a la gente le pueda funcionar eso, ¿no? Pero yo quiero que me cuentes un secreto. Te lo cuento. ¿Cómo fue? Depende porque no comiste gusanos. Sí. Y habíamos quedado... No, comí gusanos. Te digo que nada baboso, me gusta ni rastro. Pero estás... Crispy. Está bien. Ahorita a ver si lo intento. A ver si me animo. Pero, ¿cómo le hiciste para dar tú la exclusiva de que el Papa había muerto? ¿Cómo te enteraste? Tres minutos después sonaban las campanas anunciando su muerte. Ah, esa fue... Esa fue muy interesante. Fue una cobertura muy, muy complicada. Muy... Llevábamos no sé cuántas horas... Claro, esperan. No, y además una transmisión continua. Horas y horas. Días. Yo recuerdo que empecé la transmisión en el taxi. Empezaron un teléfono. En el taxi del aeropuerto del Leonardo da Vinci al Vaticano. Entonces, y ya, no paré. No paré, no paré, no paré. De pronto mandabas a alguien ahí para tomar agua, lo que sea. Y seguías. Y hay una periodista que se llama Paloma Gómez Borrero. Era además amiga personal de Juan Pablo II, de Carol Boitil. Entonces, con ella conocí muchísimas partes del Vaticano, fuentes que te vas haciendo en el camino, ¿no? Para medio informarte, en fin. Y había... Decían, no, que si se apaga esta luz, que si se prende la otra, que si voltea para acá, que si voltea para allá. Bueno, no pasa nada. Yo, mira, yo creo... Hubo algo muy extraño, que no sé cómo explicar muy bien. Una sensación muy extraña, muy fuerte en toda la plaza. Y en ese momento veo a Paloma, que hizo una expresión... Como un lamento muy ahogado, como una cosa muy ahogada. Y la volteo a ver, ella estaba a unos metros. Y este... Y con la mirada, bajó la mirada y me dio a entender que ella estaba en el teléfono. Ah. Que había... Que había muerto. Y entonces, pues, me la jugué. Pero había muchas cosas... ¿Te la jugaste porque tú también lo... Bueno, no de jugársela así de... Quiero decir, saliste y dijiste... Estaba en vivo. Cuando yo la volteé a ver, yo estaba en vivo. ¿Y lo dijiste? Y ella me hizo la señal con la cara de que ya... Más... Más... Todo lo que ya habíamos vivido. Y entonces... Y tú sentiste ese pesar en la plaza, dices. Yo también lo sentí. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que fue una cosa inexplicable? Bueno, no, no, no sé. Yo no estaba ahí, pero tú lo sentiste. Ah. Sí. Sí, 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 sí. Y entonces lo anunciamos. Y... Y ya después nos citaba ahí que la televisión italiana decía... La televisión mexicana acaba de anunciar, en fin, y una serie de cosas así. Y después lo confirmado. Paloma tenía esta... No, es que no era un asunto... Con Paloma no era un asunto de fuentes. Un asunto ya de... De amistad cercana. Entonces era a través de ella, a través de ella, la fuente más... No, no te la juegas. O sea, tienes la certeza de que así es. Por el... Por el anuncio de Paloma. Entonces sí, fue el primer medio en el mundo en anunciar la muerte del Papa. Pero por el trabajo de Paloma es que... Claro. ¿No? 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 ¿No?